Tú sabes que unos muchachos, unos muchachitos, estudiantes, profanaron una tumba. Estos estudiantes de ahora, yo no entiendo cómo lo van a controlar. ¿Cómo lo van a controlar estos muchachos? Un grupo de estudiantes profanó una... Pueden ponerle video, por favor. Un grupo de estudiantes profanaron una tumba en el cementerio de Managuaillabo. El hecho fue captado en un video circulando en las redes sociales donde se muestra a los estudiantes destruir el nicho y parte del ataúd. Señores, estos muchachos... ¿Para qué fue eso? ¿Para qué esos muchachos hicieron eso? Yo no sé. Un audiovisual publicado por el periodista Ramón Tolentino a través de su cuenta de Twitter muestra cómo los menores que aparentan ser estudiantes por el uniforme que llevan puesto profanan una tumba. De acuerdo con la información publicada por el periodista, los estudiantes que observan en el video son de la escuela de Ato Nuevo del sector Managuaillabo, mientras que el cementerio está ubicado en la misma zona. Ante la situación, la madre de uno de los cinco estudiantes que profanó una tumba en el cementerio Managuaillabo dice que son niños inocentes y que no saben lo que hacen. ¡Usted! 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 Por favor, hay un video de eso. Vamos por el audio. Porque una persona, permiso, perdón, una persona que sepa lo que está haciendo no lo va a hacer. Primeramente, eso es profanando una tumba, que solo ya los muertos hay que respetarlo, pero como son niños, no saben lo que hacen. Entonces, ese día yo estaba en la universidad tomando cátedra y me dan esa información. Hasta que yo no vi el video, yo, o sea, no acepté que era realidad, que era él. Y después de ver el video, sí, el niño salió para la escuela. ¿Qué irresponsabilidad de la madre? Tres meses, tres meses preventivo. Tres meses a ella, tres meses preventivo. O una garantía económica de cuatrocientos mil. ¿Cómo está bien? Sí, bien, güey. ¿Cómo es que ella dice que es un niño inocente? Nadie está hablando que le van a la golpe ni que lo van a meter preso ni nada por el estilo. Pero, mi amor, tú tienes que entender que, primero, como ese niño, con ese uniforme, saliendo de la escuela, a menos que se fugó de la escuela, que no llegó a la escuela, ¿eh? Usted, usted, deja que se, usted no sabe dónde está su hijo y su hijo está profanando tumba. Y usted dice que eso es inocente. Usted es responsable porque usted tiene que estar detrás de ese muchacho. ¿Sabe lo que tienen que hacer ahora de castigo? Ponerlo a deshiervar todo el cementerio. Buenas. Dígame. Oye, ¿tú sabes lo que hay que hacer con esa señora, con el hijo y a ella? Y a guindar a los dos, porque por apoyador de esa sarotita. Ay, Dios mío. Señores, no. Lo que tienen que ponerlo es a deshiervar y a pintar la tumba toda. Sí, sí, sí. A ellos, con su madre. Yo le pongo un machete ahí. Sí, y que la ponen de eso. Pero un horario de seis y media a siete de la noche. No, 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 no. Claro que le lleven eso. No, de día, de día. Ahora mire tú con la ñoñería. No, de día. ¿Por qué que de noche no? Ellos no van a ver, ellos no van a ver. Y le cuela. No, porque a las cuatro y yo sale a las cuatro. No, no, no me importa. Mi transcurso cambiarse. A las siete que comiencen ahí. Niño inocente. Inocente. Imagínate tú, mi papá. Mi papá que va a descansar. Van un tío. Estos muchachitos vienen y agarran eso. Y vengan y les rompan eso. ¿Ustedes lo caro que eso? Mira. ¿Ustedes lo caro que un niño? ¿Sabes cuál es el problema? De la juventud. No, de la juventud no, pero son niños. De los niños. De los padres. Los padres. Pero mire lo que esa señora dice. O sea, que ella le despedona. Ella deja que siga haciendo de todo. Son niños. Y son inocentes. Así que usted trata a sus hijos. Ok, no hay problema. Son inocentes. Bárbara. No, pues. Esto es lo último. No, pues. Y se pasan, eh. Que se pasan, señores. La educación no es los profesores. Usted tiene que mandar a sus hijos educados para su escuela. No, y tener supervisión. Porque, neto, vamos a poner un ejemplo. Que salió a las cuatro y no ha llegado. Salió a las cuatro. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? A las doce de nacimiento. Y si daban las dos y veinte. Yo estaba en mi casa. Una vez, neto. Que yo salí de colegio. Ay, ay, ay. ¿Qué problema? Ese día, me acuerdo yo como ahora. Me fui con un vecinito. Y me iba con él. Y casualmente nos quedamos en un sitio. Y dijo. Vamos a pasar por este sitio. Que tiene un Super Nintendo a jugar. Y yo llegué. Mira. Y duré media hora. Tarde llegué a mi casa. Mi papá y mi mamá, ya tú sabes. Me cuestionaban diez veces. No. Entonces, usted. ¿Cómo? ¿Cómo usted deja? Usted no sabía ni siquiera dónde estaba ese niño. De que profanando tumba. Uy, pero no. Tiene. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos. Vamos a una pregunta. A ver. Que la persona nos llame. ¿Qué canción usted está cansado? Usted dice. Ya. Por favor. Ya esta canción. Ya no la pongo más. Ya no la quiero más. Ya no la quiero más. Estoy harto de la canción. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos. Tenemos más de Los Zosobrosos. Vamos a la pausa. 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 Gracias.